Y hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo video justamente como ya pudieron ver en el título porque toda la gente quiere venir a este lugar toda la gente quiere venir a visitar este lugar estamos hablando justamente de lo que es Playa Garita Palmera esto es San Francisco Menéndez del departamento de Huachapán, El Salvador bueno pues ya ahorita van a dar las 10 de la noche o si no es que ya estamos cerca de las 10 de la noche y pues por este motivo todas las personas quieren venir a visitar este lugar y pues quiero mostrarles a través de este video la seguridad, como está la seguridad porque muchos de ustedes están preguntando como es la seguridad por estos lados, por estos cantones alejados de la ciudad de aquí de El Salvador y pues de eso se trata este video ahorita voy a comenzar a mostrarles de entrada que es lo que van a tener ustedes cuando vengan aquí a visitar Playa Garita Palmera así que acompáñenme a lo largo de este video espero que les guste, no se olviden de dar su like, su comentario suscríbanse los que son nuevos y sigamos adelante con este video y bueno pues amigos aquí ya continuando con lo que es este video esperando que les guste y cuando usted venga a Garita Palmera Playa Garita Palmera en San Francisco Menéndez a Huachapán, El Salvador lo primero con lo que se van a encontrar antes de llegar a la playa va a ser con este letrero luminoso que les va a estar dando la bienvenida al Cantón Garita Palmera como les decía ahorita ya casi van a dar las 10 de la noche la calle está solitaria yo ando yo solo ahorita pero quiero mostrarles como está la seguridad para que resuelvan ese inconveniente ya que muchas personas pues piensan que el país aún está inseguro pero quiero mostrarles todo lo contrario aunque Garita Palmera todo el tiempo ha sido seguro para poder venir a disfrutar muchas horas de la noche se pueden dar acá alta hora de la noche 10, 11, a la 1, a las 2 de la madrugada pueden dar ustedes por acá y no pasa nada pero aquí miren este rótulo luminoso con figuras y iconos de aquí del lugar como ahí pueden ver dedicados a la pesca al fútbol playa como se puede alcanzar a ver ahí en esa fotografía entonces estos son personajes de aquí de la localidad Garita Palmera ahí está la iglesia católica y así muchos personajes el cual representan lo que es Garita Palmera así que amigos acompáñenme en este video y así con este rótulo luminoso le estamos dando la bienvenida para que usted venga y disfrute y venga y salga de las dudas como está la seguridad y de eso se trata este video por eso lo ando haciendo de noche para que ustedes puedan darse cuenta para observar estamos en el pequeño parque de este lugar de lo que es Garita Palmera como ya les decía esto es San Francisco Menéndez Aguachapán, El Salvador es del pequeño parque de Garita Palmera un lugar donde los jóvenes vienen a distraerse un rato para todas las personas que preguntan que cómo es la seguridad ahora aquí en El Salvador pues aquí le andamos mostrando parte de las preguntas que ellos mismos hacen cómo está la seguridad los parques bueno ahorita porque ya es demasiado noche ya casi van a dar las 10 de la noche y es un día de semana normal la gente pues está descansando ya para poder retornar a sus labores diarias ya van a dar las 10 de la noche como les digo y pues por eso es que ahora está solo este parque pero vean en otras ocasiones en otros tiempos anteriores no se podía andar por ninguno de los lugares aunque aquí en Garita Palmera todo el tiempo ha sido muy calmado muy tranquilo se podía disfrutar todo el tiempo se ha podido disfrutar hasta altas horas de la noche así que acompáñenme nos estamos viendo más adelante y bueno amigos ya continuando con este video aquí ya vamos en la calle que nos conduce rumbo hacia la playa de Garita Palmera bueno aquí ya estamos en los adentros de Garita Palmera en el mero centro de Garita como podemos observar venimos desde aquel sector allá ahí está el rótulo luminoso frente de la unidad de salud se me olvidaba mencionarles eso que el rótulo está frente de la unidad de salud de Garita Palmera y pues aquí continuamos esta parte está un poco oscura las lámparas se han arreglado me imagino y por eso nos hemos traído esta lamparita para podernos apoyar un poco y que ustedes vean mejor el video miren aquí vamos rumbo hacia la playa una playa chulada de playa pero ustedes van a estar viendo en otro video porque ahorita de noche no se puede y aquí pues como pueden observar hay callejones también en el cual aquí en este callejón está el auto hotel sol y luna también está el rancho el dorado que la verdad son muy recomendados auto hotel pues para venir a pasar una noche a hospedarse y el rancho el dorado es un ambiente totalmente familiar el cual usted puede venir con su familia amigos y pasarla bien un bonito día una bonita vacación aquí vamos como no sé si alcanzaron a darse cuenta vengo solo como ya lo había mencionado no hay nadie aquí acompañándome y la verdad que aquí en estos lugares no es necesario que alguien más nos acompañe porque estos lugares son muy tranquilos la verdad pero por eso yo estoy haciendo este video para aclarar las dudas de muchas personas de cómo está cambiando la situación aquí en El Salvador y pues aunque aquí nunca ha sido peligroso pero quiero mostrarles para que ustedes también se den cuenta y lo vean ustedes mismos a través de este video ya a las 10 de la noche el silencio que se deja venir y continuando ya ya para llegar al último tramo sobre la calle restaurada de Garita Palmera una calle que hace un par de semanas la aperturaron aquí pues todavía está un poco oscuro nos estamos apoyando con una lucecita como ya les había dicho en el video miren amigos aquí estamos entrando al último tramo la playa está justamente ahí enfrente en esos callejones solo bajo un poquito y ahí está la playa y miren amigos aquí llegamos a esta calle chulada ven vean ahí amigos que chulada aquí toda esta calle está iluminada hasta llegar a la orilla del estero aquí vamos a ir caminando y mostrándoles un poco más a ustedes para que también formen parte a través de este video y cuando tengan tiempo puedan venir a disfrutar a pasarla bien y pues no hay nada mejor que venir a la playa y si lo hace usted y viene a esta zona pues se podrá dar cuenta de cómo es andar caminando aquí en estas calles que tan seguro es caminar en estas calles de Garita Palmera el Salvador y bueno amigos toda esta calle como pueden observar ahorita ya se está llenando de comercios algunos que otros lugarcitos para que usted venga y pueda disfrutar de una de sus bebidas bien fría ahí está también hay lugares así para que usted pueda venir este es un carwash que hace un par de días lo abrieron también debido a que ya están habiendo cambios en mejoramiento de la calle pues han abierto otros negocios nuevas tiendas que han sido puestas y la verdad ya se siente un ambiente bastante playero aquí aunque como lo menciono nuevamente acá nunca ha sido peligroso todo el tiempo ha sido bien tranquilo para las personas que conocen pues sabrán de lo que yo me refiero y bueno amigos aquí continuamos y todavía andan algunas personas ahí en motocicleta paseando aquí sobre las calles miren que bonito se ve esta es una belleza la verdad poder disfrutar hoy en El Salvador qué tan segura o qué tan segura está El Salvador se preguntan muchos de ustedes y pues aquí respondiéndoles a esas inquietudes como les decía ahorita ya pasan de las 10 de la noche y aquí ando yo solo y aquí puedo andar toda la noche la madrugada y tranquilamente y no pasa nada todo esto es la zona peatonal aquí es donde tendría que venir caminando yo ahorita pero por tal de venirles mostrando con más detalle ven un poco al centro de la calle y bueno aquí finaliza ya la calle el alumbrado aquí ya está el estero pero de esta manera yo les estoy mostrando a ustedes qué tan seguro es ahora andar por las calles de El Salvador Justamente específicamente aquí en Garita Palmera San Francisco Menéndez Departamento de Aguachapán El Salvador